Los casos de investigaciones iniciadas por el Ministerio Público y o el Poder Judicial contra los señores congresistas siguientes. María Magdalena López Córdoba, investigada ante la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada por el presunto delito de lavado de activos. María Magdalena López Córdoba, investigado ante la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada por el presunto delito de lavado de activos. Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca, investigado ante la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada por el presunto delito de lavado de activos. Mariano Eropio Portugal Catacora, investigado por la atreseada Fiscalía Provincial Penal de Lima por el presunto delito de falsa declaración en proceso administrativo. Néstor Balquimatos, investigado por la Fiscalía Especializada en la Prevención del Delito de Pasco por presunto delito de prosenitismo, además de la imposición de una condena penal ejecutoriada dictada por el segundo juzgado especializado en lo penal de Pasco. Eulogio Amado Romero Rodríguez, procesado penalmente ante la Sala Penal Liquidadora de Tampopata por el presunto delito de robo agravado y otros en agravio del Gobierno Regional de Madre de Dios, así como investigado por delito ambiental ante las Fiscalías Especializadas de Delitos Ambientales de Madre de Dios. Francisco Cama Laime, investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Puno por presunto delito ambiental. Federico Pariona Galindo, investigado por la Primera y Segunda Fiscalía Especializadas en lo penal de Huancayo, respectivamente, así como por la Primera Fiscalía Superior de Chanchamayo por los presuntos delitos de abuso de autoridad contra la fe pública, entre otros. Vicente Antonio Ceballos Salinas, investigado por la Segunda Fiscalía Superior de Moquegua por presunto delito contra la fe pública. José Manuel Gutiérrez Cóndor, procesado por el tercer juzgado penal de Huánuco por presunto delito de difamación agravada. Alejandro Llovera Flores, procesado por el tercer juzgado penal de Huánuco por presunto delito de falsedad ideológica. Hemos fallado, no hemos hecho una evaluación adecuada, el sistema no permite tener acceso total a la información que está corriendo. Quizá hay que trabajar más en la ley de transparencia, tanto en lo que son informaciones que contenga la SUNAT, informaciones que tenga el Poder Judicial, informaciones que habría probablemente que eliminar la reserva de los procesos judiciales, porque si no tienes sentencia, pero tienes 80 procesos judiciales, eso no aparece. Gracias.